Bueno, ya un poco les habló de la presentación el colega y vamos a tratar de sacarle el mejor provecho a este curso para poder compartirles algunas ideas, algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de este bonito curso, este bonito panorama de lo que es la gestión documental. Bueno, vamos a ir ya de antemano presentando nuestro material, que también se les va a compartir, por supuesto. Permítanme. A ver, ¿me confirma si es que se ve perfectamente el contenido? Sí se ve, ¿no? Perfecto. Ya, muy bien. Bien, miren, bueno, vamos a hacer en realidad la clase lo más dinámica posible para que usted pueda participar, ¿no? Siempre he tratado de que cuando he estado en capacitaciones o he ejercido la docencia, porque actualmente también he ejercido la docencia, siempre trato de que el participante participe y dé también su punto de vista, ¿no? Porque en realidad el conocimiento es muy amplio, no todos, digamos, sabemos todo, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es ir compartiendo nuestras experiencias de mi parte, mis puntos de vista que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Bueno, como ya lo mencionó acá el anfitrión, bueno, yo soy licenciado en Administración de Empresas, ¿de acuerdo? Tengo amplia experiencia en el sector público, sobre todo, también me desempeñaba en el sector privado, sobre todo en el tema de, digamos, contrataciones con el Estado. Y de ver contrataciones con el Estado, en realidad se ve muchísimo lo que es la gestión documental. Porque sobre todo en el sector público, todo lo que, digamos, si nosotros queremos solicitar o pedir algo, o entre comillas, queremos hablar, todo tiene que ser mediante un documento, todo tiene que ser mediante escrito, ¿no? Y es así como se genera la documentación en el día a día. Lo mismo pasa en el sector privado, porque yo asumo que hay participantes de ambos rubros, ¿no? Lo mismo pasa en el sector privado. En el sector privado también, en el día a día, se genera una serie de documentos, ¿no? Desde el requerimiento, por ejemplo, cuando se quiere hacer una compra, desde las cotizaciones, que ya vamos a explicar un poco también acerca de ello, y que más adelante, en el otro tema, se debe explicar más a fondo. Pero por mencionarles esto, ¿no? Los requerimientos, las órdenes de compra, las cotizaciones, los contratos con los trabajadores, todo eso es documentación, ¿no? Documentos que ya veremos también, pues así les por loco grandes rasgos, hay información que es relevante para la empresa que se debe preservar, ¿no? De acuerdo a la normativa, se habla de cinco años, en unas ocasiones se habla hasta de seis años, de diez años, etc. Entonces, eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? El día de hoy, principalmente nos enfocaremos en la introducción del trámite documentario y la gestión de archivos, ¿no? Básicamente una introducción a lo que es todo trámite documentario y gestión de archivos, ¿correcto? Entonces, por ahí un poco va a ser la dinámica. Si quieren hacer preguntas, vamos a ir dando tiempos. Entonces, avanzamos, damos un tiempo y a lo mejor si hay preguntas en el chat, la respondemos, ¿de acuerdo? También se va a presentar preguntas a lo largo del material para que usted pueda responder en el chat, ¿de acuerdo? Iremos compartiendo sus experiencias y de esa forma llevaremos de la mejor manera nuestro curso. Bien, entonces, vamos a empezar. Claro está que cuando nosotros hablamos de gestión documental, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es optimizar en general el desempeño de la empresa o de la entidad. Toda acción que nosotros realicemos, en este caso, manejo de documentos, gestión de documentos, lo que busca finalmente es un impacto positivo en la empresa. Es decir, que sea más productiva, que sea más rápida. Eso es lo que se busca. Y no está por mencionar de ahora nada más que, en realidad, hoy en día, pues, el tema de los documentos ha dado un giro importante, ¿no? Porque todo se habla de documentos digitales. La información que se genera hoy en día, por supuesto, más sobre todo en el sector privado, es digital. Existen en realidad programas sofisticados, software, para generar información y manejar la información de manera más correcta y rápida. No sé si ustedes habrán escuchado SAP. SAP es uno de los software que, en realidad, el 80, 90% de las empresas a nivel mundial lo utilizan para generar sus documentos, para administrar sus documentos de manera digital. Entonces, usted como profesional, asumo, ¿no?, que la mayoría a lo mejor son profesionales y los que no, pues, bienvenidos igualmente, tienen que ir fortaleciendo esas habilidades, adquiriendo más habilidades, sobre todo en estas herramientas digitales, ¿no?, porque esa es la única forma de volvernos más competitivos. Entonces, todo esto, básicamente, cuando hablamos de gestión documental, lo que busca es tener un impacto positivo en la empresa. Es decir, que si nosotros somos más rápidos dando una respuesta a un proveedor, tiene un impacto en la empresa. Que si nosotros tenemos organizados nuestros documentos de manera adecuada y podemos responder una consulta o queja al cliente, ¿de acuerdo?, más rápido, somos más eficientes, ganamos reputación. Entonces, el hecho de saber, digamos, ordenar nuestros documentos nos va a generar una ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Una ventaja competitiva. También hay que demostrar algunas realidades, ¿no? Al menos yo, que he participado en varias municipalidades, en realidad, muy poca importancia se le da al tratamiento de la información que se genera. No, en realidad, son pocas las municipalidades que cuentan con sistemas de archivo. Vamos a ver más adelante que en realidad existe una ley general de archivo, ¿de acuerdo?, donde se obliga a las entidades, sobre todo públicas, a preservar dicha información. Bueno, entonces, para ir un poco también pidiendo su participación, tengo tres preguntas, ¿de acuerdo?, para iniciar. Y espero, por favor, que responda en el chat y leemos y compartamos sus respuestas, ¿no? Quiero saber más o menos, festear qué tanto conocen acerca de este tema de gestión de documentos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo definirías la gestión de documentos en tu propia experiencia? A ver, ¿cómo definiría la gestión de documentos en tu propia experiencia? Claro está que, en realidad, nosotros desde que nacemos generamos documentos en nuestra vida personal, ¿no? Desde nuestro acta de nacimiento ya es un documento, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí ya podemos ir formulando una respuesta. ¿De acuerdo? Pregunta 2, ¿cuál crees que es la importancia de una gestión documental eficiente en una organización? Y 3, ¿has experimentado desafíos relacionados con la gestión de documentos en tu entorno laboral o académico? Me gustaría escucharlos, perdón, leerlos en el chat y de esa manera compartir un poco sus opiniones y experiencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos por acá algunas respuestas. Buenas tardes ahí con todos. Abigail nos dice, sirve para organizar de manera organizada, ¿no? Para cuando sea necesario utilizarla de manera eficaz y rápida. Por supuesto. Cristina nos dice, podría repetir, las preguntas están en el PPT, Cristina, por si no lo está viendo, están ahí en la pantalla. Claro, ahí están justamente las preguntas lanzándolas a CITEC. Muchas gracias, muchas gracias. Erika nos dice, para que haya una buena organización, ¿no? Para que haya una buena organización. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de cómo definirías la gestión de documentos en tu propia empresa, tiene que ver con la organización, con la preservación, con el cuidado adecuado de estos documentos, porque finalmente nos van a respaldar. O sea, un documento finalmente va a justificar y nos va a respaldar una acción que nosotros hemos hecho. ¿De acuerdo? O que hemos realizado. Cuando a usted le pregunten, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué usted generó, por ejemplo, esa orden de compra? Usted lo hizo, va a decir, porque existe un requerimiento antes, ¿no? Previamente. Entonces, yo con esos documentos que tengo, obviamente, que guardarlos, que almacenarlos, me permite justificar mis acciones dentro de la organización. Entonces, por ahí pasa el tema de la gestión de documentos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, por ahí nos dice Abigail para mantener documentos a largo plazo, por supuesto. Cristina dice, bueno, no lo entiendo, dice acción de compra, justifique el producto, nos dice Erika. Muy bien, muchas gracias. Entonces, volvemos acá para ir un poco avanzando también por el tiempo. Bueno, la importancia de la gestión documental, claramente, es que nos permite ser rápidos, ser flexibles, atender de manera rápida a los usuarios o a los clientes. Por ahí va la segunda pregunta. Y, bueno, si has experimentado desafíos relacionados con la gestión de documentos, claro está que el mayor desafío, en mi opinión, se encuentra en el sector público. De acuerdo, es en el sector público donde se encuentra el mayor desafío. Porque es ahí donde en realidad es todo es papel. Quieres hablar, tienes que hacerlo con papel. Todo es con documento, ¿no? Entonces, es ahí donde existe el mayor desafío, sobre todo, digamos, y si bien es cierto, hay casos de éxito importantes, de implementación de, digamos, de la digitalización de documentos, pero todavía hay una brecha muy importante, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos avanzando. Vamos ya teniendo una definición previa de lo que es el trámite documentario y gestión de archivos, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de gestión, trámite, siempre vamos a hablar de un proceso. Proceso porque tiene etapas, ¿no? Ya vamos a ver las etapas más adelante. Por eso es un proceso, ¿de acuerdo? Porque tiene etapas. Y proceso porque es cíclico. Entonces, siempre va a ser lo mismo. Ese es un proceso, ¿de acuerdo? En este caso, un proceso documentario. ¿De qué? De recepción, registro y control de los documentos en una organización. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Registro y control de los documentos en una organización. Por supuesto que la gestión de archivos se encarga del manejo y conservación de los documentos a lo largo del tiempo. No hay que confundir, a lo mejor en este caso, documentos con archivos. Documentos, para aclararlo, vienen a ser en realidad los papeles, ¿no? Los que están, donde está escrito. Eso es el documento. Y cuando hablamos ya de archivos, es el conjunto de documentos, ¿no? Es el conjunto de documentos, obviamente, conforman un archivo. ¿Ok? Por eso, uno de los bienes más demandados en el sector público y también en el sector privado es el tema de estos folders lomo ancho, que se llama, ¿no? Porque es ahí donde se va a ir almacenando y guardando toda la información que se genera. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Dice, en la era de la información, la gestión de documentos es clave para la eficiencia operativa, ya lo dijimos anteriormente, y la toma de decisiones informada. Los documentos, la información, me permite establecer indicadores. Por ejemplo, el presidente de la República, cuando quiere tomar una decisión, lo hace en base a la información, en base a la información que genera, por ejemplo, el INE-I, ¿no? Cada vez que se hace un censo, imagínense la cantidad de información que se genera. Entonces, cuando el presidente toma una decisión, lo hace en base a información, en base a estadísticas, porque la información te da estadística. Y con eso, básicamente, se toma decisiones. Y lo mismo sucede en el sector privado. Para tomar decisiones, mayormente, la parte gerencial lo hace a partir de información que sucedió en el pasado. Porque te va a servir, por ejemplo, para proyectar tus ventas, ¿no? Para ver el comportamiento de las personas, cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo, o qué fechas son donde la gente compra más, por ejemplo. Eso, ¿de dónde se obtiene? De la información que se genera y se almacena en el día a día. Hoy en día, la información en el sector privado es como que la tenemos en la palma de la mano. Porque todo lo que se genera en software, por ejemplo, como SAP o Excel, se maneja en herramientas muy poderosas como Power BI, Power Carry o Python. Que ustedes, si no conocen de esas herramientas, yo les invito a que estudien, porque esa es la clave, esas son las habilidades del futuro que deben aprender. El manejo de datos. Conviértete en un analista de datos. Bien. No solo se trata, no dice, de almacenar archivos, sino de organizarlos. Ya lo dijeron ustedes, ¿no? Acceder y proteger la información crítica para el éxito organizacional. No lo que venimos comentando. Algunas estadísticas relevantes. Según estudios nos dicen, no recientes, el 60% de las organizaciones experimentan pérdida de productividad debido a la falta de una gestión documental eficiente. Es decir, pierdes un documento o no lo encuentras. O es un documento que lo necesitas utilizarlo varias veces. Por ejemplo, la orden de compra, ¿no? La orden de compra es un documento que lo vas a utilizar varias veces en la fase de adquisición, en la fase de abastecimiento de una empresa. Porque la orden de compra lo sirve para notificar al proveedor que te traiga el producto, pero también la vas a necesitar para verificar si cumplió o no con la entrega total de los productos. Por lo tanto, es un documento que va a estar manipulable, digamos, cuando está en la parte activa. Ya vamos a ver las partes de las etapas de los documentos. Cuando está activo, obviamente, se va a manipular de manera constante. Y si lo digitalizamos, ¿y por qué no lo escaneamos? Lo tenemos más fácil, más rápido, y lo guardamos y listo. Otro dato. El 75% de las empresas consideran que la gestión documental es crucial para cumplir con regulaciones y normativas. No solo para el aspecto comercial te va a servir la documentación, sino también para evitar multas. Por ejemplo, en el Perú, la SUNAT. La SUNAT, que es básicamente la que se encarga de recaudar los impuestos. Si tú no pagas el impuesto, si tú no emites comprobantes de pago, te supervisas, te ponen una multa. Si tú tienes tus documentos en orden, es decir, tus facturas, tus boletas, tus notas de crédito, tus notas de débito, tienes todo en orden tu información, declaras tu impuesto en el plazo establecido, no vas a tener multas. Por eso también, por supuesto, el manejo de información te va a ayudar a evitar, digamos, posibles multas. ¿Correcto? Bueno, algunos objetivos para ir conversando también. Ya viene aquí una pregunta luego para leerlos en el chat, ¿de acuerdo? Y si luego paramos acá, si tienen preguntas, las lanzan en el chat y las vamos respondiendo. Ahí sí me apoya este ITEC con las preguntas, a lo mejor sí hay. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la gestión documental? Todo tema, todo proceso, toda actividad tiene siempre unos objetivos. ¿Qué busca la gestión documental? Básicamente, organizar y acceso a la información. Cumplir también con el tema legal, porque sobre todo en el sector público, el tema de gestión de documentos está reglamentado. Ya vamos a ver la ley más adelante. Te permite eficiencia operativa, seguridad de la información y mejora la colaboración entre los trabajadores. Bien, yo les quiero preguntar a ustedes, a manera de pregunta, un desafío para que escriban en el chat. Dicen que uno aprende, digamos, de varias formas, pero según la estadística, realmente a veces escuchando uno no aprende, porque se olvida o se distrae. Una de las formas o técnicas que más aprendes es escribiendo. Escribiendo y enseñando, en realidad. Entonces, por eso yo les he planteado aquí un desafío, hasta el momento, con lo que vamos viendo. Y les digo, ¿no? En el chat escriban, por favor, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo los objetivos trabajan en conjunto para fortalecer la posición competitiva de la organización? Es decir, ¿cómo estos objetivos trabajan en conjunto para fortalecer la competitividad de una empresa o de una organización? Quiero que me hagan una especie de análisis, una especie de comentario. Y para eso tienen que pensar, tienen que hacer explotar un poquito sus neuronas. Y es así como el ser humano adquiere conocimiento. Y te vas a acordar en un determinado momento. Pensando, creando, que te cueste un poquito. Porque si solamente recibes y escuchas, probablemente te olvides de aquí nada más terminando la sesión. Pero si haces esforzar un poquito tu cerebro, tus neuronas, se te va a quedar. ¿De acuerdo? Así que bien, yo los invito, les voy a dar un espacio de unos 3 a 4 minutos, que traten de relacionar estos objetivos, cómo estos objetivos ayudarían a una empresa o una institución a ser más competitiva. ¿Cómo estos objetivos de la gestión documental ayudarían a ser una empresa o una entidad más competitiva, más productiva, más eficiente, como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Ahí están los objetivos, ¿ah? Organización y accesibilidad, cumplimiento normativo legal, eficiencia operativa, seguridad de la información y mejora de la colaboración. Mientras van escribiendo, yo lo relacionaría de esta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de organización y accesibilidad, ¿qué va a permitir a las empresas? Tener de manera básicamente clasificada y archivada su información y eso le va a permitir acceder de manera rápida. Y al tener organizada y saber dónde está tu información, te va a permitir cumplir con la normativa. Te va a permitir, o te va, claro, te va a ayudar a evitar posibles multas. Y todo esto te va a convertir, digamos, o te va a ayudar a que tú como empresa seas más productivo, seas operativamente más eficiente, porque vas a ser más rápido, vas a ser más flexible, vas a tener una capacidad de respuesta rápida, ¿no? Porque tienes tu información organizada y clasificada. Además, si tienes organizada y, digamos, este, tus documentos, claro está que ya estás diciendo que la información me interesa, hay que resguardarla, hay que cuidarla, porque la información de las empresas es sensible. ¿No? Las empresas, ¿por qué crees que cuando tú ingresas a trabajar a una empresa, en la mayoría de empresas, te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad de datos o de información que generas, ¿no? Y eso qué es, obviamente, las empresas tratan de resguardar su información, porque tú cuando empiezas a trabajar a una empresa, obviamente vas a acceder a información que probablemente sea sensible, ¿no? Y, obviamente, a ninguna empresa le va a gustar que su información, como, por ejemplo, récord de ventas, precios de productos, proveedores, obviamente ninguna empresa va a querer divulgar ese tipo de información, ¿no? Porque es confidencial. Por eso es importante tener organizada y clasificada y decir, ¿no? Esta información es confidencial, solamente se le va a dar a personas de confianza o a personal de confianza. Entonces, por ahí va la idea. Y, claro, está, ¿no? Por último, todo esto, toda esta información que tú la puedas tener ordenada, te va a permitir, pues, mejorar en el ámbito, digamos, de los colaboradores, ¿no? Vas a tratar de que la información fluya más rápido, etcétera. Entonces, de esa manera yo podría, en el desafío, ¿no? Relacionar los objetivos para fortalecer la competitividad de una organización. A ver, voy a ver cuántos se han atrevido, por lo menos alguno, a relacionar esto. A ver, si tenemos por acá algunos comentarios. Tenemos a Cristina. Cristina nos dice, la organización de los documentos nos permitirá tener eficiencia operativa, mantendremos la seguridad de la información de la empresa, todo basado en la normativa legal, y así permitirá trabajar en equipo y la colaboración de los trabajadores. Perfecto, Cristina. Muchas gracias por su comentario muy acertado. Muy bien. Por acá, Armando Castillo nos dice, mantener un lugar para que hay información y orden, ya que cuando se la requiera, poder encontrarlo más rápido, por supuesto, ¿no? Claro está, o sea, si yo no sé, muchas gracias a Armando Castillo, ¿no? Si hay información que sé que la voy a necesitar, probablemente de manera recurrente, tiene que estar lo más cerca posible a mi espacio de trabajo. Y si es información que ya a lo mejor cumplió su ciclo, si ya cumplió su ciclo, pues probablemente ya tiene que ir a la preservación, al archivo general. Entonces, por ahí está la idea. Muy bien. Abigail Carreón nos dice, en el punto de seguridad sería brindar información solo al personal autorizado, ¿no? El acceso a ciertos documentos, por supuesto, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Por supuesto. Y hablar también de la seguridad de la información en el tema, hoy en día, en el tema, pues, de la ciberseguridad, ¿no? También hace referencia a eso, ¿no? De que las empresas tienen que cuidar su información, de los hackers, ¿no? ¿Cuántos casos se ha visto de divulgación de información? Muy bien. Por acá nos dice también, Rosario nos dice, simplificar y tener a mano la información, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Zulipa, lo menos nos dice, garantizar que el personal puede encontrar inmediatamente los documentos que se necesiten en tiempo real. Ahí estamos hablando de digitalización. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de software o programas como SAP. O, en todo caso, manejo de datos con Power BI o Python, ¿no? En tiempo real de información, ahí. Mientras si tú tienes la información en tiempo real, vas a poder tomar decisiones más rápido. Esa es la ventaja de la tecnología. Pero muchas veces implementar tecnología a las empresas les da miedo, ¿no? Porque dicen, es un costo. O lo ven como un gasto, en realidad. Y, en realidad, deberían verlo como una inversión. Yuliana Meléndez nos dice, las organizaciones es poder llevar el orden y ser más factible, encontrar la confianza en nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Orden de documentos por años, etcétera. Nos dice Erika, ¿no? Garantizar la información al cliente. Perfecto. Muchas gracias a los que participaron. Excelente. Esa es la dinámica que queremos llevar. Muy bien, entonces, seguimos para avanzar porque tenemos bastante por delante. Bien, principios básicos. Igual se los dejo también como tarea en el material que se lo van a compartir. Rápidamente lo vamos a explicar, ¿no? Principios básicos de la gestión documental. Autenticidad. ¿De acuerdo? Deben ser verificables, genuinos, verdaderos, íntegros, ¿no? En este caso, integridad. Prevenir modificaciones no autorizadas en los documentos, ¿no? Tratar, no tratar obviamente de, o cuidar nuestros documentos para que no sean falseados o falsificados. Disponibilidad, que ya un poco lo conversábamos anteriormente como uno de los objetivos, ¿no? Conservación. Los documentos más importantes deben conservarse, deben preservarse. Y, por supuesto, el último principio, la COVID-confidencialidad, ¿no? Restituye el acceso, solo usuarios autorizados o personal de confianza. ¿Ok? Entonces, por ahí un poco hablando de los principios. Los documentos tienen un ciclo de vida. Más adelante hay una diapositiva más interesante para explicar el ciclo de vida, pero acá también tenemos algo para empezar. Empezamos con la creación, ¿no? La creación, el tema de acceso, almacenamiento y disposición, ¿no? Cuando hablamos de creación, el proceso inicial dice de generar documentos desde la concepción hasta la producción, ¿no? El tema de... Aquí me parece que al momento de que han cambiado el formato un poco de la diapositiva, se ha movido, ¿no? Porque en realidad ahí debería seguir, este, disposición, ¿no? La gestión... No, perdón. Al más colocar documentos en... No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien acceso. Entonces, la capacidad de buscar, recuperar y utilizar documentos de manera eficiente y oportuna. Almacenamiento, ya lo estábamos hablando, que vamos a ver en realidad unos ejemplos más adelante de cómo almacenar correctamente los documentos. Y la disposición, ¿no? La gestión del fin de la vida útil de un documento. Aquí también vamos a ver unas definiciones de lo que es archivística, ¿no? Ahí se ha ocultado el título. Al momento de hacer el cambio de formato. Pero aquí básicamente hablamos de la archivística, para que lo tengan en cuenta. Ya desde 1928, 1958, se hablaba de que la archivística, ¿no? Porque aquí así dice el nombre, es archivística. Acuérdense, archivística o gestión de archivos. Ya desde el 28, del 58, se hablaba de que es una ciencia, ¿no? Una ciencia que trata los archivos de su conservación, administración, clasificación, ordenamiento y interpretación, ¿no? También en el 58 nos habla de una disciplina joven y moderna en pleno desarrollo y formación de conceptos generalmente valederos. Porque para nadie debe ser un secreto, pues, que el tema de la información en realidad, sobre todo desde que apareció la imprenta, se ha buscado preservar, ¿no? A lo largo de la historia, los documentos o los hallazgos más importantes a lo largo de la historia. Entonces, por ahí pasa el tema de lo que es la archivística, ¿correcto? Tenemos otras definiciones, por acá. No avanza. ¿Qué pasó? No se escucha, me dicen. ¿Sí se escucha ahora? ¿Confirme? ¿Sí, no? Ah, ya, de repente, por algún... Creo que sentí un pequeño ruido, creo que por un momento perdí la conexión, ¿no? Pero ya, muy bien, entonces continuamos. A ver, seguimos. Ya. Bueno, para Aurelio Tanori, ya en el 60, también habla de una ciencia, ¿de acuerdo? Para Cruz Mondé, también, ciencia de los documentos de archivo, de los archivos con custodio de aquellos y como sistemas responsables de su gestión. Entonces, con todo lo que ya venimos nosotros viendo, les hago la siguiente pregunta, ¿no? Con todo lo que un poquito hemos explicado acá, ¿no? De la archivística, que es una ciencia, que trata los archivos de su conservación, administración, disciplina moderna y joven en pleno desarrollo y formación de conceptos generalmente valederos, ciencia que se contrae al estudio del origen, formación, organización, razón jurídica, ordenamiento legal y funcionamiento de los archivos, ciencia de los documentos. Entonces, con todo esto y con todo lo que hemos explicado hasta el momento, les hago la siguiente pregunta, ¿no? Es así, básicamente, como se ve un archivo, digamos, este... El Sistema Nacional de Archivos, más o menos de esa forma, como una biblioteca, ¿no? De todos los archivos que se puedan generar. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la archivística? ¿No? Para que por lo menos se vayan con esa idea. A ver si me responden al chat. ¿En qué consiste la archivística? Abigail nos dice, almacenar de manera ordenada los documentos en los archivos, sea por orden alfabético o numérico, ¿de acuerdo? En la custodia de documentos nos dice Yohari Ventura. Muchas gracias. Cristina nos dice, en la conservación de los archivos, ¿correcto? Marco nos dice, hay técnica de gestión de archivos, ¿no? Por supuesto. Erika nos dice, consiste en guardar documentos en orden. Correcto, ¿no? Correcto. Por supuesto, ese es el tema de la gestión de archivos. Yo, por ejemplo, cuando... Yo, en realidad, parte de mi trayectoria ha sido en el sector privado, en realidad, ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de ir al sector público, en realidad me sorprendí bastante. Y me costó un poquito adaptarme porque todo era informe, todo era informe, ¿de acuerdo? Informe para pedir algo, sobre todo que me he desempeñado en el área de contrataciones con el Estado de Logística y Abastecimiento, ¿no? Informe para pedir certificación, ¿no? Informe para hacer estudio de mercado. En este caso, notificar mediante informe o correo la orden de compra. Luego, el tema o la orden de servicio. Si es un proceso, informe de aprobación de expediente, informe de solicitud de certificación presupuestal, informe de estudio de mercado, informe para aprobación de bases, informe para entregar el expediente de contratación al comité de selección, informe de consulta y observaciones, todo es informe. Ahí hablan de pecosas, ¿no? Claro, ¿no? Logística, almacén, se habla de las pecosas, ¿de acuerdo? De las pecosas, básicamente, ¿no? De las NEAS, NEAS y pecosas, ¿no? Nota de entrada y pedido de salida, básicamente, ¿no? Muy bien, entonces, perfecto, muchas gracias por, ah, no, nos quedábamos acá viendo la pregunta y, básicamente, con eso concluimos y continuamos. Bien, miren, en este, vamos a dar solamente una pincelada acerca de la legislación archivística, porque tenemos una clase, básicamente, de ello, nada más en los próximos días, no creo que es, fue el sábado, ¿no? Pero, básicamente, para que tengan una noción por ahora, pincelada nada más, suavecito, existe la ley número 25.323, que es la, que es el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, ya el Estado, ¿no?, se ve la necesidad de la importancia de la conservación y preservación de los archivos. Imagínense, ¿no?, cualquier Estado que sea, cualquier país que sea, la cantidad de archivos confidenciales o secretos que debe tener, ¿no? Por ende, esto debe ser regulado, regulado, obviamente, por una ley. Y, claro, no solamente hay esa ley, ¿no? Han salido diversos decretos o decretos ley, como el 19.414, que lo que busca es, justamente, seguir promoviendo de que se siga cuidando el incremento, ¿no?, de lo que es la gestión documental, sobre todo en el sector público. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí pasa de que esto de la gestión documental también está normado. Como dije, en las próximas sesiones, en las clases, veremos a fondo y explicaremos un poquito acerca de la ley, qué nos dice, ¿no? Pero generalmente, en general, se habla de, por ejemplo, ¿no?, de la preservación de documentos de cinco años. Se habla en ocasiones de cuatro años. Por ejemplo, el Código Tributario de la SUNAT se habla de cinco, de seis hasta diez años, dependiendo del tipo de documento, ¿no? Es decir, qué tanto, qué tiempo debes preservarlo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en una próxima sesión más a fondo, ¿de acuerdo? Y, claro, está que lo que busca esta legislación archivística es procesos técnicos archivísticos, ¿no? Lo que busca es organizar, describir, valorar, conservar y, por supuesto, que esté al servicio de la comunidad del pueblo. Un ejemplo que siempre me gusta mencionar de éxito en el tema de gestión documental es el INEI, ¿no? El INEI, que queramos o no, sector público, en el caso de Perú, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, este, en realidad, este, tiene o ha avanzado bastante en tema de digitalización, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues, puedes sacar tu partida de nacimiento desde la web, ¿no? En minutos, en tiempo récord. Y muy, muy interesante, en realidad, ¿no? Y así hay casos muy buenos de gestión documental que vale la pena mencionar, ¿no? En el tema de la SUNAT, por mencionar, ha dado un paso también importante en la digitalización. Ahora todo el tema de los comprobantes son electrónicos. Las facturas, las guías, los recibos por honorarios, las notas de crédito, las notas de débito, las boletas, son electrónicas, ¿no? Son electrónicas. Y eso, eso obviamente genera cantidad de información que se le va a hacer, que le va a facilitar el trabajo a la SUNAT, para poder fiscalizar, ¿no? Para poder recaudar los impuestos. Bien. Este, fase, el avión. ¿Cuál es la finalidad de la archivística? Bueno, ¿no? Ya con todo lo que hemos venido explicando y diciendo, no es otra que el servicio de los archivos a la sociedad, ¿no? La archivística como ciencia es poner los archivos a disposición de la sociedad, al servicio de la comunidad. Ya, dicen, materializado en el ofrecimiento de la información, ya sea a las instituciones productoras, ya sea a los ciudadanos, o sean o no a estudiosos. Por ejemplo, siempre coloco como referencia el INE-I. Creo que para la próxima, cuando estemos ya más hablando del punto, podemos ir a visitar algunas páginas interesantes que les voy a enseñar cómo buscar información valiosa. Por ejemplo, el INE-I tiene unos aplicativos... Muy buenos. Muy buenos. Yo, normalmente, lo utilizo para hacer estudios de mercado. O sea, gran parte de mi trayectoria es asesorar en planes de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, en los planes de negocio, lo primordial es hacer un estudio de mercado. ¿Dónde recurro? A ver, a buscar información. Al INE-I. Pero hay que saber buscar en el INE-I. Yo en el INE-I, y les voy a mostrar en las próximas sesiones, para que se sigan conectando, les voy a mostrar cómo el INE-I me arroja información o puede buscar información de lo que yo quiero. Por grupos de edades, o por edades como tal, por género, por sexo, por ciudad, por departamento, por distrito, por lo que tú quieras. Es, en realidad, fantástica la información que puedes encontrar en el INE-I. En todo caso, si no eres de Perú, puedes buscar en el instituto que maneja la, digamos, la población de tu país, ¿no? Pero en el caso de Perú, en realidad, el INE-I. Es información muy buena, que les voy a mostrar más adelante, como ejemplo, cuando estemos ya más en algo práctico, ¿ya? Pero, ¿qué hace justamente el INE-I? Archivística. ¿Por qué? Porque esa información que tiene, la está poniendo al servicio de la sociedad. Y eso nos dice que es la archivística. ¿Correcto? Muy bien. Claro está que hay empresas privadas que se dedican, pues, al tema de brindar información, ¿no? Está, por ejemplo, uno de los más conocidos es, no sé si habrán escuchado, este, Luna Consultores o CPI, ¿no? Que a veces se dedican a sacar encuestas cuando hay elecciones. Bueno, ¿qué es un documento? Vamos ya con algo de definición más concreto de documento. Ahí está. Proviene o procede del latín documentum, derivado del verbo dosere, que significa enseñar e instruir, ¿no? La evolución de esta palabra finalizó con el sentido de evidencia y testimonio, ¿no? Un documento claramente es evidencia, es testimonio. ¿Quién no ha trabajado o si van a trabajar en el sector público? Siempre te van a decir esto en general, ¿no? ¿Qué te dicen? Cada vez que emitas un informe, tienes que imprimir tres juegos, tres juegos, ¿no? Uno para tu archivo como área, el otro juego es para el recorrido, ¿no? El que va a salir de tu oficina. Y el otro es para, ¿para quién creen? El tercer juego. Cuando les pongo el escenario, cuando normalmente trabajamos en gestión pública, siempre nos van a recomendar, ¿no? Cada informe que tú realices, imprime tres juegos. Uno para tu área que se va a quedar en el archivo, ¿no? Para preservarlo. El segundo es el que obviamente va a salir, ¿no? De tu área para responder o lo que sea. Y el tercero, ¿para quién? ¿Para quién creen que va a ser el tercero? Para nosotros, ¿no? Porque siempre es, digamos, es de esa forma, ¿no? Que cada paso que hagamos en el sector público, claro, para ti, para uno, exacto, efectivamente, así es. Pero por eso es que en el sector público se genera demasiado papel, ¿no? Lo que más corre en el sector público es el papel, cajas, cientos y miles de papel, ¿no? Entonces, yo le recomiendo, estimado participante, escaneelo. Escaneelo. Ahorita los teléfonos tienen escáner muy buenos, ¿no? Una fotito de escanear y listo, ya está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí un tip, una recomendación. Bueno, clase de documentos, ¿no? Algo teórico para que lo tengan en cuenta. Documentos textuales, básicamente son textos escritos, manuscritos, impresos, listados de inventarios. Cuando digo inventarios, ¿qué es un inventario? Un poco para profundizar aquí. Un inventario viene a ser el registro de bienes que tiene la empresa. Pueden ser materias primas, pueden ser productos terminados, pueden ser materiales de suministros, o pueden ser también los activos que tiene la entidad. Ese es un inventario. Es un documento textual. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿no? Vale aclarar aquí que hoy en día, pues, digamos, estos inventarios también se pueden manejar de manera digital, ¿no? Documentos no textuales suelen estar en otros tipos de soportes, ¿no? Diferentes al papel, porque están hechos para verse, oírse y manipularse. Hablamos de audio. Una de las, y que lo vamos a ver más adelante, pero ya me adelanto un poco porque creo que es importante. Uno de los aspectos, o en este caso documentos no textuales, uno de los e-commerce, llamémoslo así, o plataformas e-learning más grandes del mundo, que te proporciona y que comercializa, básicamente, audiolibros, Amazon. Audible, para ser más preciso, ¿no? Subextensión Audible, Amazon. Libros, en este caso hablamos de audiolibros, ¿no? Audiolibros. Hablamos de documentos no textuales. Y para que vean, ¿no? ¿Cómo vende? ¿Cómo se vende? Así que si usted tiene la oportunidad de hacer un libro, investigue y aprenda cómo subirlo a Amazon y puede generar regalías a largo plazo, elaborando documentos. O sea, los libros o audiolibros, en realidad, hasta hoy en día, así de repente no lo creas y dices, pero si ya nadie compra libros porque todo está en Internet. No, falso. Sigue siendo uno de los negocios más importantes de Amazon. Amazon es más, empezó con ese negocio y sigue con ese negocio, aparte, obviamente, de los productos ahora que vende ya, pues no productos ya físicos. Pero para que te hagas una idea, ¿no? Si tienes un libro o algún documento, investiga un poco más cómo subirlo a Amazon KDP. Ahí puedes publicar tu libro y a lo mejor si es muy bueno tu libro, puedes vender varias copias a nivel mundial y generar tus regalías, ¿no? Porque uno como profesional o por lo que sea, persona o no profesional, siempre debe estar buscando nuevas fuentes de ingreso. Eso, ténganlo en cuenta. Usted no puede quedarse solamente con una fuente de ingreso, porque si lo votan, lo despiden, ¿qué va a ser? Entonces, es importante que aprovechemos la tecnología para ver también nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades. Bueno, ¿qué más? No estamos viendo la clase de documentos, textuales, no textuales, documentos en imágenes, está muy claro, clarísimo, documentos en audiovisuales, legibles por máquina. Aquí hablamos ya, pues, de UCB, CD, ¿no? Bueno, hoy día hablamos de UCB. Y aquí, de repente, estaría faltando, aquí, pues, estaría faltando los Wandra, hoy día muy famoso, ¿no? Para guardar información, que también lo vamos a explicar más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, características de los documentos. Tenemos características internas y características externas. Vamos con las características internas. Bueno, dice, no se relacionan con los elementos lingüísticos e intelectuales, ¿no? Como la autoría, el origen, la fecha y el contenido como tal. Y aquí nos da un poco, una explicación más a fondo de cada uno. Autor, la entidad productora, si es público o escribado, el origen, el objetivo del documento, informativo o de consulta. Datos de producción, como la fecha, el lugar, elementos intelectuales, tema, asunto o lenguaje. ¿No? Esas son básicamente las características internas, ¿ya? Cuatro, autor, ahí está, autor, autoría, origen, fecha y contenido. Y características externas, pues, dice, tiene relación con los elementos materiales y gráficos, ¿no? Son aquellas que se conservan a simple vista sin necesidad de leer el texto. Y se refiere a la distribución, párrafos y el contenido, el esquema, la presentación, la portada, etc. Bueno, aquí nos habla un poquito de cada uno de ellos, ¿no? El formato, que es una característica externa, ¿de acuerdo? La naturaleza como tal, ¿no? El soporte y los elementos generales. Avanzamos un poquito por el tiempo que nos va a avanzar y tenemos todavía regular material para compartir con ustedes. Entonces, documentos de archivo, elementos, ¿no? Miren, si bien es cierto, nosotros hace un momento hemos definido que es un documento, ¿no? Básicamente hemos dicho un documento, es básicamente un escrito que va a justificar o que va a respaldar una acción. Pero cuando hablamos de documento de archivo, ¿no? Es algo más poderoso. O sea, es algo más, ¿qué les digo? Algo más, este, importante. Porque es un documento que va para archivo, nos está diciendo, ¿no? O sea, no es un documento por ahí, una solicitud, a lo mejor que por ahí, este, la, digamos, al siguiente día la puedes romper y no pasa nada. Pero cuando hablamos de un documento de archivo, es un documento importante. Y miren lo que dice, ¿no? O sea, es un documento realmente trascendente para la empresa. Vamos con la definición. Documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal. Por ejemplo, una factura vendría a ser un documento de archivo. Porque una factura sí o sí la tienes que archivar y preservar por mínimo, según el Código Tributario, cinco años. Es un documento de archivo, por ejemplo. Tú no puedes una factura decir, ya, este, ya me pagaron, ahorita sí la voy a romper. No, 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 no. Es un documento de archivo, por lo tanto, es algo, es un testimonio material de que sucedió tal compra, tal operación. Ese es un documento de archivo, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, los contratos de trabajo. Por ejemplo, si tú eres un trabajador de quinta categoría, dependiente, que te dan boleta, tu boleta de pago digital. Es más, antes de que existiese el tema de la digitalización, antes de los 90, si tú no tenías tus boletas como trabajador, ordenaditas, archivadas en tu casa, no había forma, no había forma como tú demuestres que eras o que has trabajado para esa empresa. No había forma, simplemente. Hoy en día, pues, este, por ejemplo, ¿no? Yo que trabajo en una empresa también del sector de educación, no voy a decir el nombre, obviamente. Por ejemplo, el tema de manejo de boletas electrónico. Yo firmo mis boletas de manera electrónica, con una clave. Y ahí tengo, en un sistema, en un software que se llama SINFO, todas mis boletas, ahí, enumeraditas. Ha cambiado. Pero antes no. Entonces, una boleta de pago, por ejemplo, es un documento de archivo. Para ti, por ejemplo. No como persona natural. ¿No? Un expediente, por ejemplo, en el sector público, un expediente de contratación, o un expediente técnico, es un documento de archivo. Porque es un testimonio material de un hecho. Por ejemplo, ¿no? Un expediente de contratación, de que se ejecutó una obra, de que se hizo un puente, es un documento de archivo. Tú no lo puedes destruir en medio año o en un año. Tienes que archivarlo. ¿No? Porque esa es la única manera de demostrar, o cómo demostrar, de que se ejecutó esa obra, ese puente, ese colegio, ese centro de salud. Y un expediente de contratación, pues, tiene todas las fases, digamos, desde el requerimiento hasta el contrato. Ese es un documento de archivo para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos más acerca de un documento de archivo, ¿no? El documento de archivo se distingue de los documentos en sentido genérico, pues, ¿no? De los que por ahí nomás pueden servir para un mes y listo. Por su génesis, por su origen, ¿no? Es decir, por su nacimiento, ¿no? Los documentos archivísticos son registros de información enmarcados por dos cimientos naturales, ¿no? El productor y su funcionalidad, ¿no? El productor, básicamente, es la institución que lo crea como resultado de unas actividades que tiene atribuidas o reconocidas. Y el otro, digamos, cimiento por su función o actividad, que lo determina con independencia del soporte. O sea, ¿para qué va a servir? ¿No? Por ejemplo, un expediente de contratación sirve para acreditar que se haga esa obra. Porque con eso tú vas a dar, por ejemplo, la buena pro para que esa empresa ejecute la obra. ¿Ok? Muy bien. Y miren, en realidad yo tenía el material en PPT y quería un poco aquí ir escribiendo este ejemplo, pero como se ha convertido en PDF, ahí se me va a dificultar un poquito. Pero bueno, aquí apúntenlo ustedes para que no se vayan a olvidar. ¿De acuerdo? Este ejemplo, ¿no? Ejemplo de documentos en una empresa privada. ¿De acuerdo? Apúntenlo para que no se olviden, porque como dije, quería completarlo en el PPT, el PowerPoint, pero como está en PDF, ya no se puede. Pero apúntenlo ustedes, ¿ya? Como ejemplo. Y aquí también, o sea, los puse en blanco como para que ustedes participen también y me ayuden. A lo mejor alguien ha trabajado en el departamento de compras y pues como que nos vamos entre todos enriqueciendo la información, ¿no? Ejemplos de documentos en una empresa privada. Específicamente hablemos del departamento de compras. A ver, quiero ver en el chat qué documentos se generan y se deben archivar en el departamento de compras de una empresa privada. Los leo. Los leo en el chat. Yohari Ventura nos dice las facturas, por supuesto, ¿no? Las facturas. Sí, es un documento del área de compras, pero que también está relacionado con contabilidad, ¿no? Las boletas, la orden de pedido, la cotización, por supuesto, órdenes de compra, facturas, boletas, órdenes de compra, dice por acá. Gracias por sus participaciones. Vamos leyendo paso a paso. Erika nos dice orden de pedido, factura, nos dice María Victoria, Yanet nos dice cotizaciones, Cristina nos dice órdenes de compras, facturas, boletas, Rosario nos dice órdenes de compras, Joel nos dice orden de compra, las facturas emitidas a los clientes, las notas de envío, las órdenes de compra, facturas de proveedores nos dice Emily, Juliana nos dice orden de compra, boletas, guías, por supuesto, las guías también son, orden de compra, facturas, orden de pedidos, guía, remisión, facturas, orden de compra, nos dice a tu anel, cotizaciones, contrato de trabajo, orden de servicio, nos dice Joel, Emily nos dice boletas, Cristina nos dice contrato de trabajo, María Victoria, pedidos de productos, Rosario, Liliana nos dice notas de créditos, por supuesto, así como las notas de débito, pero que en realidad también se relaciona bastante con contabilidad, las notas de crédito. Y los ingresos a bodega, nos dice excelente, libro de reclamos, por supuesto, también es un documento. Muy bien, declaraciones de impuestos, ¿no? Que eso más lo ve el área contable. Excelente, muchas gracias por, por su participación, ¿no? Gracias, eso significa que, que están atentos, y qué bueno, y qué bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar, entonces, completando este, este casito, de ejemplo de documentos en una empresa privada, que se genera en el departamento de compras, ¿de acuerdo? compras o logística, que está muy relacionado, o en otros casos se llama abastecimiento, ¿no? Compras, logística, abastecimiento, ¿no? Es básicamente lo mismo. Bueno, sí o sí, en el área de compras, para que el logístico, el comprador, empiece, para que empiece la acción, tiene que tener, como primer documento, el requerimiento del área usuaria, ¿sí o no? Porque sin requerimiento, ¿qué vas a comprar? O sea, no lo puedes comprar, ¿no? No vas a comprar porque, se me antojó, porque yo quiero, no, 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 tiene que ser con documento, y ¿cuál es el primer documento? Apúntelo, el requerimiento del área usuaria. Repito, el primer documento que se genere en el área de compras, para que empiece la acción, es el requerimiento del área usuaria. Es decir, donde se va a detallar, es decir, ese requerimiento, el área usuaria, me va a decir, por ejemplo, marketing o recursos, me va a decir, ¿sabes qué? Necesito, mil lapiceros, mil cuadernos, etcétera, ¿no? Ese es el requerimiento, del área usuaria. Una vez que compras, tiene ese requerimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer invitaciones a los proveedores, ¿no? Eso se llama, segundo documento, solicitud de cotización. Es decir, vamos a transmitir ese requerimiento a los proveedores que tengamos en nuestro catálogo, ¿no? Para que nos atiendan, para que nos den un precio. Entonces, segundo documento, solicitud de cotización. Entonces, ¿a quién va dirigida esa solicitud de cotización? A los proveedores, al proveedor. ¿Qué documento se genera a partir de ahí? Lo que me va a responder el proveedor. El proveedor me responde con una solicitud, perdón, con una cotización. ¿No? Es decir, ya me responde, ¿sabes qué? Por esos productos, por esos cuadernos, por esos lapiceros, te voy a cobrar tanto. ¿Cómo se llama este documento? Cotización. ¿De acuerdo? Entonces, tú ya con las cotizaciones que puedas tener a la mano, ¿no? Cinco, ocho cotizaciones, ya empiezas a seleccionar tu proveedor, ¿no? En base a criterios, Precio, calidad, tiempo de entrega, etcétera, ¿no? Forma de pago. Tú ya con tus cotizaciones dices, vamos a seleccionar ahora al proveedor, al que me dé el mejor precio, pero no necesariamente el mejor precio, sino calidad, tiempo de entrega, forma de pago. De repente, este me cobra más, pero el pago es a 15 días. Ah, excelente. Dejo entender. Entonces, por ahí pasa el tema de, en este caso, una vez que tengamos las cotizaciones, que es el tercer documento, vamos a seleccionar. Entonces, tercer documento, cotización. ¿Quién le entrega? El proveedor. Cuarto documento. Se supone que yo ya seleccioné el proveedor. ¿Qué documento sigue a partir de ahí? A ver, respondan en el chat. Yo ya seleccioné el proveedor con mis cotizaciones que recibí. ¿Qué documento sigue? ¿O qué documento en general debería seguir? Los leo en el chat. A ver. Orden de compra. Excelente, María Victoria. Excelente también, Esmeralda, Juliana Meléndez. También por acá alguien más respondió para nombrarlos a todos. Disculpe si no los nombro a la mayoría. Por acá, sí, Atuané también nos dice la orden de compra. Juliana, Esmeralda, María, Érica, Cristina. Exacto, ¿no? La orden de compra. Y la orden de compra ya es el documento que se genera y yo ya le estoy diciendo al proveedor, ¿sabes qué? Atiéndeme. Atiéndeme. O sea, ya negociamos, ya llegamos a un acuerdo, ya establecimos el precio, ahora atiéndeme. Listo, lo notifico para que me atienda de acuerdo con los productos que ya están ahí en la orden de compra. Correcto. Entonces, habría unos últimos documentos que se pueden generar a partir de ahí. Por ejemplo, cuando ya el proveedor me trae la mercadería, yo tengo que recibir eso con la guía de remisión, ¿no? Y si ya hemos acordado el pago inmediato o contraentrega, también ya me tiene que traer su factura, básicamente. Y esos serían los documentos que se generan principales, ¿no? En el departamento de compras porque, claro, a lo mejor si no llegaron todos los productos hacemos una nota de crédito, ¿no? Entonces, dependiendo, dependiendo, ¿no? Pero principalmente, acuérdense, requerimiento de la usuaria, requerimiento, perdón, uno, requerimiento de la usuaria, dos, la solicitud de cotización, que no es lo mismo que la cotización, tres, cotización, cuatro, orden de compra y para finalizar la guía de remisión y si es contraentrega el pago, digamos, ya me tiene que traer la factura, ¿de acuerdo? Listo, entonces, y esos documentos tienen que sí o sí la empresa registrarlos, archivarlos, ¿de acuerdo? Sí o sí se deben archivar esos documentos, ¿de acuerdo? para tener un control de todo lo que se genera, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo? No hay una norma específica que te diga en el sector privado, pero ahí podemos tomar como base legal el código tributario que les mencionaba al inicio, ¿no? Que nos habla de que normalmente ese tipo de documentos en general, porque hay varias acepciones, cinco años, ¿de acuerdo? Cinco años luego ya se puede destruir. Por eso que también va por ahí el tema de cuando sacas un préstamo, a veces pasan cuatro años, cinco años ya como que te prescribe o algo así, ¿no? Vamos a profundizar en las siguientes las siguientes clases. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Documentos de apoyo. ¿De acuerdo? ¿Un documento de apoyo? Bueno, es un documento en realidad de poca importancia, pero que también es necesario, digamos, en alguna gestión operativa de la empresa, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Todas las instituciones producen y reciben documentos denominados documentos de apoyo a la gestión o de apoyo informativo, ¿no? Por ejemplo, nos habla de boletines oficiales, folletos, duplicados, en este caso puede ser de algún manual o algún reglamento, duplicados, ¿no? Entonces, son en realidad documentos de apoyo que no tienen mucha relevancia, pero que es importante igual que ustedes lo conozcan. ¿Es obligatorio archivarlos? No, en realidad, no. ¿Ok? Cuando dice, no, por su carácter, estos documentos de apoyo y su función, los documentos de apoyo nunca deberán ser remitidos al archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es pérdida de tiempo, porque no es algo que no es muy importante, ¿no? ¿Qué es un documento de apoyo? Ahí tenemos más claro, considerando, dice, las definiciones vistas, hasta ahora se hace evidente que los documentos de archivo, los documentos de apoyo son dos tipos de documentación sumamente diferentes, ¿no? Que como tal, también demandan distintos tratamientos. Ahora sí, vamos también con uno de los temitas importantes. Esto que ven acá se llaman gavetas, ¿no? Gavetas, que es normalmente uno de los sistemas de almacenamiento de archivo más conocidos, ¿no? Las gavetas, ¿no? Y que te permiten sobre todo un orden muy especial. Tú acá lo puedes organizar por orden alfabético principalmente, ese tipo de gavetas, ¿no? ¿De acuerdo? Así es bueno, para que tengan alguna idea. ¿Qué elementos de documentos de archivo puede, digamos, existen? A ver, los elementos de documentos de archivo básicamente nos habla de seis elementos, ¿de acuerdo? Seis elementos que por acá los tenemos explicados también y acá los tenemos en una lista para que los tengan más claros ustedes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero, ¿no? Génesis, ¿no? Dice que cada documento de archivo surge de un resultado natural de la actividad. Génesis significa que tiene un origen, o sea, un elemento de un documento, ya hemos dicho que un documento de archivo no es un documento de apoyo, no es un documento normal, normalito, es un documento realmente trascendental, ¿no? Para la organización y claro, debe tener un origen, Génesis, ¿no? Debe tener Génesis origen, debe tener un origen, ¿no? Debe tener básicamente un origen. Debe ser exclusivo, por supuesto, ¿no? El contenido de cada documento es único, ¿no? Aunque se trate del mismo tipo de documental. Claro, los documentos son únicos, ¿saben por qué? Porque los documentos tienen un correlativo, un correlativo, y el hecho de que tenga un correlativo, obviamente los correlativos son distintos y normalmente se trabaja por años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? informe número 001-2023, jefe de abastecimiento, por decirlo, es un informe. Siguiente informe, informe número 002-2023, en este caso haremos de 2024, slash jefe de abastecimiento, M municipalidad, o lo que sea. Diferente, es exclusivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de que tiene un correlativo, ya es exclusivo, ya es único. Muy bien, ¿qué más? Debe tener una interrelación, ¿no? Como principio general, las piezas aisladas, documentos sueltos, no tienen sentido, valor archivístico, tiene que tener una relación. Y para eso vamos a hacer un ejemplo a continuación, ¿ah? Para que lo entiendan. Debe ser también otro elemento, unicidad. Cada documento de archivos es único, no se producen en múltiples ejemplares, ¿no? Ese es un documento de archivo. Porque, ¿ustedes no han escuchado el informe múltiple? El informe múltiple probablemente dependiendo de la conyuntura, pero en general no sería un documento de archivo, ¿no? Porque normalmente es para informar algo, ¿no? Para informar. ¿Qué más? Debe otro elemento, integridad. ¿No? Cada documento debe mantener sus caracteres internos y externos íntegros para conservar sus valores, ¿no? Importante mencionar aquí que uno de los problemas graves que tenemos en el sector público y lo decimos así directamente es la corrupción. Y en mi opinión yo no veo cómo salir de esta problemática, sinceramente, no veo la forma cómo salir de este meollo en el que nos encontramos. Para mí la única solución es la educación. Mientras la mayor parte de la población se instruye, estudie, esa es la clave. Está demostrado por los países europeos que a la menor cantidad de analfabetismo son países que de cierto modo eligen mejor a sus autoridades o reclaman mejor. ¿Por qué? Porque sabemos. No se dejan engañar. ¿De acuerdo? Otro elemento de documento debe ser carácter seriado. Los documentos de archivo se producen uno a uno y con el paso del tiempo constituyen series. Es decir, correlativo, no lo que les mencionaba. Es un documento de archivo. Bueno, aquí está de manera ya como resumen estos elementos de documento de archivo para que ustedes lo tengan ahí más ordenadito. ¿No? Perfecto. Vamos a ver ejemplos de documentos en una entidad pública. Ya vimos los documentos que se generan en el sector privado, ¿no? En el área de compras, logística. En este momento vamos a ver un ejemplo de documentos que se generan en una entidad pública básicamente en el departamento de logística de abastecimientos. Mírenme. Aquí podemos ver de manera muy genérica y puntual también todos los documentos que se generan para contratar una obra, para adjudicar una obra, o para contratar o para realizar un procedimiento de selección, ya sea una licitación, ya sea un concurso público, o ya sea una adjudicación simplificada o más. Mírenme. Todos estos documentos, informes y actas son necesarios para poder conformar un expediente completo de contratación y para que finalmente se otorgue la buena pro a una empresa. En el sector público estamos hablando. Todo inicia como en el sector privado, requerimiento del área de usuario. Igual, en el sector público, tú como logístico, si te vas a trabajar ahí, estás trabajando y sabrás muy bien que primero debes tener el requerimiento. Primero, requerimiento del área de usuario. ¿No? Luego, por supuesto, viene la solicitud de la certificación presupuestal. ¿Mediante qué? Mediante informe. Ahí vas a juntar cuadro comparativo, que es un documento también, vas a juntar el estudio de mercado, que también son documentos, que son cotizaciones, ¿No? Adjuntado a ese informe solicitando certificación presupuestal. Ese informe de certificación presupuestal va a gerencia, ¿No? O a la administración general, dependiendo de la entidad. Gerencia recién lo envía presupuesto, lo puede hacer con proveído o lo puede hacer con memorándum o también con informe. ¿No? Luego, tres, el informe solicitando la modificación del PAC, si es que a lo mejor no está incluido ese procedimiento. PAC es el plan anual, este, el plan anual de contrataciones, ¿De acuerdo? Entonces, si no está modificado el PAC, que básicamente es el plan anual de las contrataciones del sector público, donde se hace un consolidado, ¿No? de todas las contrataciones que se van a hacer en el año. Entonces, si no está esa licitación, ese proceso que quieres hacer, se tiene que hacer o solicitar por informe para poder modificar. Otro informe más. Cuatro, informe para la aprobación del expediente de contratación más resumen ejecutivo, más documentos. Cinco, informe, una vez que ya tienes aprobado el expediente, ¿Qué se va a conformar? del comité de selección. ¿A través de qué? De informe. A través de otro informe vas a entregar el expediente como área logística al presidente del comité. Ese, ese comité tiene que elaborar acta de instalación, acta de conformidad de proyecto de bases y ese, el presidente del comité de selección debe solicitar mediante informe nuevamente la aprobación de las bases estándar del proceso a contratar. Y finalmente va a solicitar al área usuaria o al operador se hace la publicación del procedimiento en esta plataforma se hace, ¿No? Que es donde se publican todos los procedimientos, los concursos, las consultorías del estado, ¿No? Y finalmente, pues, se generan otros documentos como por ejemplo el informe de las consultas y observaciones, luego viene también el tema de, el tema de las actas de evaluación, de calificación y el tratamiento de la buena pro, luego viene el, ya si todo está ok, el tema del contrato, todo, imagínense, ¿No? Todos los documentos que se generan para comprar, en este caso para adjudicar una obra o lo que, o un, o un bien o una compra a un, a un proveedor del estado, ¿No? Son folios, porque las bases, las bases no son, este, dos hojitas, las bases puede ser un, un tomo completo de estos de lomo ancho o hasta más, porque también lo conforma el expediente de, el expediente técnico, ¿No? El expediente técnico, a veces son tres, cuatro folios, dependiendo, digamos, el tamaño de la obra, o sea, les hablo pues de que por cada proceso cinco, ocho, diez tomos, dependiendo del tamaño de la obra, la cantidad de papel, y no solamente le vas a sacar un juego, tienes que sacarle un juego, este, para, de repente ya cuando quieras pagar el área de tesorería, también para el área de infraestructura, que también se queda con un juego, ¿No? Entonces, y el, esto, pues obviamente, eh, digamos, genera, un tiempo importante, ¿No? Para poder adjudicar, digamos, un proceso, ¿No? Estamos hablando de aproximadamente 22 días hábiles, ¿No? Dependiendo, porque hay plazos que se tienen que cumplir. Entonces, toda esa documentación, ¿No? Como trabajadores, como responsables, a lo mejor del área, debemos crear un mecanismo para poder archivar, ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a explicar en las próximas sesiones. Bueno, ¿Qué más tenemos? Eh, el ciclo de vía de los documentos, ¿No? Bueno, aquí, un poquito para interactuar, no es una oficina, eh, obviamente, con, con estos folders lomo ancho para guardar la información, este también podríamos hablar que es un almacén de archivos, ya de una manera más sofisticada, ya aquí vemos, por ejemplo, una, un almacenamiento vertical, ¿No? a través de racks, a través de racks para un mejor ordenamiento y clasificación y sobre todo espacio, ¿No? Espacio. Eh, miren, no solo el sector, este, ya que me acordé ahorita, no solo el sector público genera, eh, bastante información. Yo, también he trabajado para Equifax, este, telefónica, ¿No? y cuando no existía, pues el tema de los contratos digitales, tú cuando querías sacar una línea, todo era físico, ¿No? Para hacer, te hacían firmar tu contrato, ¿No? Movistar, claro, te hacían firmar tu contrato para que tú saques tu línea. Yo trabajé ahí cerca de tres años verificando justamente riesgos o posibles fraudes de esas líneas y también verificando el tema del historial crediticio a ciertas, a las personas para que les puedan dar una, dos, o tres, o cuatro líneas, no dependiendo de su historial crediticio. Para eso trabajábamos con consulta RENIEC del INEI, también trabajábamos con Equifax que nos daba el soporte del historial crediticio. Entonces, eh, no se, no se imaginan ustedes la cantidad de información que se generaba a la semana. Cajas, cajas como, por aquí tenía, así, cajas como estas igualitas, así, pero, así. Yo les hablo porque desde la semana estábamos hablando de 50, 100 cajas de esos documentos. Al mes llegábamos como 400, 500 cajas de documentos de contratos, de teléfonos que las empresas obviamente vendían. ¿Qué hacía este, Telefónica? Telefónica no se hacía cargo de esos documentos, ¿no? Telefónica, pierdo tiempo, yo hice, haciéndome cargo de esos documentos, ¿no? O sea, pérdida de tiempo porque, claro, no es un negocio. ¿Qué hacía? Contrataba a una empresa llamada Auro, Auro Monta, no sé si habrán escuchado, Auro Montaigne, Auro Montaigne, algo así era, no sé si habrán escuchado. Es una empresa dedicada a la tema de conservación y preservación de documentos. En cajas se las llevaba. Nosotros armábamos solamente las cajas y ya venía el personal que tenían ellos y se levantaban las cajas. Mensual, 400, 300 cajas. ¿No? Eso, y miren, eso es lo que decía yo, ustedes tienen que adquirir más habilidades porque cuando aparece el tema del contrato digital, esta área donde yo trabajaba desaparece. Desapareció el área. Pero yo, como siempre andaba buscando oportunidades, me salí, este, me recuerdo, fue en julio, julio del 2018 y para abril del próximo año de 2019 cerró. Cerró esta área de revisión de documentos, de contratos. ¿Por qué? Porque ya se volvió digital. Todo era digital, ya no era necesario esa área. ¿Ah? Ahí está. Si bien es cierto, la tecnología trae facilidades, pero a otros no tanto. Así que, tienen que seguir preparándose. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, volvemos acá, ¿no? Este es un archivo, por ejemplo, archivo de gestión y hemos dicho que, como definición, ¿no? Comprende toda la documentación que es consultada constantemente. Miren, definición, archivo. ¿Qué es un archivo de gestión? Comprende toda la documentación que es consultada y creo que lo mencionaron al inicio cuando hacíamos en los saberes previos ustedes, ¿no? O sea, lo mencionaron, ¿no? Comprende toda la documentación que es consultada constantemente. Su consulta, dice, se inicia para dar respuesta o solución a los trámites iniciados. ¿No? Documentos que, de cierto modo, los tenemos que tener a la mano. Un archivo central de básicamente en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión a de los órganos y unidades orgánicas cuya consulta no es tan frecuente, pero que sigue teniendo vigencia y son objeto de consulta por los órganos o unidades orgánicas y ciudadanos. Pero toda municipalidad, toda entidad pública tiene su sistema o, perdón, su archivo central, ¿no? Donde va colocando la información de todos los años que van pasando. ¿No? Todos los años que van pasando. ¿De acuerdo? Tienen sus archivos. Ahora, de que estén correctamente ordenados y detallados, eso no. Porque, por ejemplo, a mí siempre me llegaban solicitudes pidiéndome, por ejemplo, del gobierno regional me llegaban pidiendo verificar o constatar una orden de servicio o un contrato, ¿no? Bueno, el contrato lo encontraba en el CEASE porque ahí se sube. Pero, este, por ejemplo, me decían la orden de servicio que si bien es cierto también se puede, puedes encontrarla en el CEASE pero muchas veces no se suben. Entonces, me pedían del 2014, del 2012. Iba a ver el archivo que tenía el CEASE y ni siquiera existía. O sea, ya no, ya no existe. ¿No? Entonces, para que más o menos tengan idea, ¿no? Obviamente, y se responde de que la información que tú has recibido no has tenido esa información y listo, el problema. Entonces, bueno, el archivo central, como les comentaba anteriormente, se puede utilizar este tipo de cajas para su almacenamiento, ¿no? Para su guardar. Y claramente, ya son documentos de años pasados que no se va a consultar de manera, digamos, diaria, ¿no? Salvo por alguna solicitud especial, como les acabo de comentar, no que te piden en algún documento para corroborar. O sea, cada vez que, por ejemplo, el Estado otorga una buena prueba a una empresa, trata de verificar, ¿no? Que esa experiencia que ha presentado sea real, ¿no? Y para eso remite documentos para corroborar, lo mismo pasa también cuando la empresa te quiere contratar, ¿correcto? Trata de verificar tu información a ver si es real o no. Bien, ciclo de vía de los documentos, ¿no? Obviamente, los documentos tienen un inicio, una fase, ¿no? Tienen una parte activa y luego mueren, es decir, se van al archivo, pues, ¿no? Al archivo central, ya básicamente donde nadie los va a buscar. Bueno, para eso tenemos básicamente tres etapas, ¿no? El ciclo de vía de los documentos. En este caso hablamos de WIFES en el 72, plantea la teoría de los tres edades de los documentos. Nacimiento, crecimiento y decrecimiento. Se entiende muy bien esto, ¿no? Nacimiento es la creación, crecimiento es básicamente donde se va a utilizar, donde se utiliza el documento y decrecimiento es ya cuando ya no se utiliza o se va a eliminar ese documento. Bueno, dice el objetivo de esta teoría fue garantizar la presencia de profesionales de los métodos que aplican para que en cada una de las tres edades los documentos reciban un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Adicionalmente, desde otra perspectiva, ¿no? El ciclo de vida también de los documentos, pero ya mirándolo no solamente desde el tema de que si es una documentación activa, semiactiva o inactiva, sino también, por ejemplo, ¿no? Si es una documentación activa, debe ser archivo de gestión, es decir, debe estar cerca al área de trabajo, debe estar, digamos, fácil para consultar porque lo voy a necesitar. Documentación semiactiva ya va al archivo central, ¿no? Probablemente sea información del año pasado, ¿de acuerdo? Y la documentación inactiva ya es archivo histórico, ¿no? De años y años que ha pasado para que lo tengan en cuenta. Aquí explicamos un poquito más a fondo de qué trata cada una de estas etapas del ciclo de vida de los documentos. Por ejemplo, de etapa activa podemos mencionar como un claro ejemplo un contrato laboral de un empleado que aún sigue en la empresa. Es un contrato básicamente activo o de gestión, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ese es un clarísimo ejemplo para relacionarlo. La segunda etapa que es un documento de plato son documentos semiactivos. Podemos hablar aquí de ese mismo documento del contrato, pero en este caso ya hablamos de que ese contrato terminó o de que el empleado ya no está o que expiró el contrato. Entonces, ahí está, ¿no? Si seguimos con el ejemplo anterior, este documento automáticamente entra en esta edad cuando el tiempo del contrato ha expirado y el empleado ya no sigue en la empresa. Entonces, hablamos de la segunda etapa, semiactiva. ¿Ok? Y por último, pues, la edad, la etapa inactiva donde claramente ya el contrato en realidad ya no es relevante para la empresa y pasará al archivo histórico, ¿no? Al archivo histórico. Bueno, aquí tengo algo para relacionar a ver si han entendido. ¿Cuál sería la relación correcta? Escríbame en el chat. Relación correcta. ¿Cuál sería la relación aquí? Los leo. A ver, yo también voy a hacer por acá la relación. A ver, sería, dice, primera etapa o edad de los documentos. Sería A ver, ¿cuál sería el orden? ¿Lo tienen? Lo escriben en el chat, por favor, para corroborar. Recuerden que hay que tratar, o sea, así, me dejo entender, no sé si por acá se puede algo poner este. Allá, por ejemplo, ¿no? Este es el 1. ¿Dónde va, digamos, el 1? ¿No? Pues, primera etapa o edad de gestión, primera etapa o edad de los documentos activos de gestión. ¿Dónde iría eso? Sería así. Luego, dice, segunda etapa. sería por acá el 2 y, bueno, por descarte el 3, va por acá. ¿Cuál sería la relación correcta? A ver, los leo. Yo ya lo tengo por acá. A ver si han captado la idea. 2, 1, 3. Correcto, este, Rosario, Liñán, ¿no? 2, 1, 3. Sería el orden correcto. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, muchas gracias. Revíselo en igual, las personas que a lo mejor se han equivocado. Estamos para aprender. Muy bien, ¿qué más tenemos? En resumen, tenemos las etapas del ciclo de vida de los documentos, ¿no? Archivo de gestión, hemos dicho que básicamente es la recepción de los documentos para su respectivo trámite. El archivo central son series procesadas o en trámite y el archivo histórico ya es aplicado a los documentos que indican conservación permanente. Bueno, con esto ya vamos llegando a la parte final. Aquí, por mencionar un ejemplo, ¿no? De un ciclo de vida de los documentos del sistema archivístico español, ¿no? Por ejemplo, la fase activa, la fase 2 que es la semiactiva y la fase inactiva. Entonces, todo esto con la finalidad, o sea, la gestión de archivos, digamos, es algo que se da, pues, a nivel mundial, ¿no? No solamente en nuestro país, o en el país donde usted radica, ¿no? La generación de documentos, claro está que es a nivel mundial porque es ahí donde radica, pues, la razón de ser, de una organización, ya sea público o privado, ¿no? Entonces, con esto, pues, jóvenes, básicamente vamos llegando a la parte final. No sé si a lo mejor en estos minutos que nos quedan tienen alguna pregunta, si así lo fuese, pues, tenemos el chat para poder participar. no puedo ver, dice Erika Marín, pero sí se ve, ¿no? porque a veces es el internet, ¿no? El internet a veces se va. Preguntas en el chat, si fuera necesario, estimados participantes, de lo contrario, para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas experiencias y espero que de alguna u otra forma les ayude, ¿no? en su formación porque uno nunca debe dejar de aprender. Yo lo recomiendo a ustedes desde mi experiencia, este, traten de aprender habilidades, habilidades tecnológicas, ¿no? Esa es la clave. Habilidades tecnológicas, yo les recomiendo por ejemplo, este, análisis, análisis de datos, ¿no? Excel avanzado, mínimo, Power BI, ¿no? Ahí está, yo les menciono, ¿no? Excel avanzado, sí o sí, Excel nunca va a morir, siempre va a seguir. Power BI, de todas maneras, Power BI que le conocen, ¿no? Python, o sea, son sistemas que en realidad cada vez se utilizan más porque ahora toda la información, Todos los documentos que se generan son digitales. Entonces, tenemos que aprender a manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Este, datos, me refiero, ya no datos en papel, ¿no? O sea, ya datos en papel, claro, todavía lo mejor es el sector público, pero si queremos ser competentes en el sector privado, tenemos que aprender esas habilidades de manejo de datos de grandes cantidades, de grandes volúmenes. Así que, bueno, este, no sé si ITEC están en el sector privado,